Prenda el equipo On Fire. La prenda consiste en ir en los colectivos y... O sea, ¿en serio? ¿Qué? ¿Y qué dice? ¿Y cantar una canción? Interrante debe subir en los colectivos. O sea, no, espera, espera, espera. Yo creo que deberíamos de ir hombre-mujer, no mujer-mujer ni hombre-hombre. Bueno, no, no, se trata de hombre-mujer. No, porque ustedes tienen más oportunidades que se lo dan todas mujeres. Hola, permiso. ¿Cómo grabar un ratito? ¿Eh, Gorin? ¿Cómo grabar un ratito? ¿Sí? 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 Somos del programa Calle 7, estamos cumpliendo un reto. Eh, si no siguieron el programa, nosotros perdimos nuestra puesta, nuestra prenda, lo que sea. Somos del grupo On Fire. Con el permiso del señor conductor, le vamos a presentar este tema. Y no vamos a usar la guitarra, solamente vamos a utilizar. Ya hay mucha gente, pero no importa nada, porque aquí vamos a hacer. Esta rima me sale del corazón, porque yo todo lo que hago, hago con amor. Disculpen que le molestemos un ratito más, fue porque teníamos que pagar nuestra prenda que perdimos. Bueno, quiero decirnos que ahora estamos peregrinando por Marisa López, fue porque acá es nuestro amigo y salen con las cuatro músicas, un álbum que le cantó. Y a vos te digo, a ustedes, los que no están acá, en nuestro equipo, pónganse las pilas, porque no todas las veces nos vamos a pagar. Porque mirá nada, hasta el cielo se puso feliz, ya va a llover, ya porque cantamos, ¿verdad? Sí, qué locura. Para los que no estuvieron en esta prenda, la próxima es nuestro equipo, sí o sí, van a estar. Uno, dos, tres. ¿Saben qué? A vos te digo. A nadie. Nos vemos. A nadie. Chao. Que grande.